Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de Ana Xiomara Cortés, quien fuera juramentada en el día de ayer como gobernadora provincial de la provincia de Duarte. Buen día, Xiomara. Estamos en vivo para Telenor, Canal 10, programa de mañana. ¿Cuáles son las expectativas ya sobre su nueva juramentación como gobernadora? Buenos días, primeramente, a todos y a ustedes del programa de mañana por haber tenido la inquietud de entrevistarme como gobernadora de la provincia de Duarte. Es para mí un honor. Quisiera darle las gracias y también decirles que en estos momentos no puedo darle ningún tipo de declaraciones en vista de que todavía no he tomado posición en la gobernación. Porque estamos esperando que de interior y policía venga un representante a juramentarme. Inmediatamente ese representante llegue, que se haga la toma de posición. Yo estaré en la mejor disposición de darle todas las declaraciones de lugar a la prensa. ¿Qué puede esperar la población de la provincia de Duarte de la gestión encabezada por usted en la gobernación? Bueno, la provincia de Duarte puede, es posible que pueda esperar muchas cosas de mí. Ya que soy un ente de San Francisco de Macorí, donde me conoce todo el mundo, me he dedicado a ayudar a lo más necesitado dentro de mis posibilidades. Siempre he tenido presente cuando hay una persona enferma, cuando necesitan una receta. Quizá algunos no me conozcan porque no puedo ser conocida por la provincia. Pero creo que aquí en San Francisco de Macorí he sido muy acogida por todos. ¿Cuál es la obra de mayor importancia que usted entiende que se le debe dar prioridad en la provincia para beneficio de todos? Bueno, en realidad te voy a decir algo, aquí hay muchas obras prioritarias. ¿Pueden mencionar algo? Demasiada. Mira, hay que terminar ese hospital. Hay que terminar la avenida Circunvalación. Uno a uno, el puente de Ugamba, que algo está probado desde muchos años y no se ha hecho realidad. Eso es uno a uno, la carretera por Miraber, donde une con Controba, que es una carretera que también donde los ciclistas pueden pasar por ahí, donde pueden recrearse, que eso también está en proyecto. Entonces nosotros lo que esperamos es la buena disposición del presidente, que está en eso de nuestro presidente Luis Abinader, que todas las intenciones de él son trabajar para el país. Ya los grupos populares tienen convocado para esta hora de la mañana a realizar un piquete exigiendo que se revise la entrega de los apartamentos de Aguayo. ¿Cuál es su posición ante eso? Bueno, mi posición ante eso creo que es una situación que hay que discutirla con el partido. Pero realmente creo que esa distribución estuvo muy mal distribuida. Porque para mí eso tenía que ser entregado a la gente más vulnerante. ¿Y a quién usted entiende que se lo dieron? No. Ahí yo no he llegado a la gobernación, no puedo darte ningún tipo de explicación. Tengo que chequear y mirar a quién fue que se lo entregaron. Entonces eso lo discutiría el partido con el gobierno para ver qué se va a hacer en ese caso. Ok. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Ana Xiomara Cortés, quien fuera juramentada en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, como gobernadora provincial de la provincia de Duarte. Se espera ya que en las próximas horas la misma sea juramentada acá en la gobernación provincial civil de este municipio de San Francisco de Macorís para asumir el cargo de gobernadora. Con esta, hasta el registro que se tiene ya, siete mujeres han ocupado este puesto. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio.